Vamos a hacer este asa para un bolso, cogemos la hebra, hacemos una, dos cadenas, ahora torcemos un poco el tejido, cogemos esta hebra y cuando tenemos estas dos, la pasamos, volvemos a torcer el tejido, cogemos esta y pasamos las dos. Volvemos a tejer y ahora ya tenemos dos, pues cogemos las dos y la pasamos. Torcemos, cogemos las dos que tenemos en el lateral y así vamos haciendo toda la correa. Bueno, yo este tipo de correa la utilizo mucho para todos los bolsos. Cogemos dos, para que no quede muy apretado estiramos bien estas dos. Cogemos y pasamos, cogemos las dos, estiramos y pasamos las dos. Cogemos esas dos y así de fáciles. Así queda. Yo esto lo estoy haciendo para este proyecto de bolso. Y ya está, vamos a poner un poquito de trapillo para colocarlo aquí. ¿Vale? Hasta luego. ¡Gracias!